¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 10. Nos faltan solamente 90 trucos para terminar con la primera temporada de esta serie. Sí, es poquito. Bueno, hoy día vamos a hacer bordes de colores. ¿Cómo se hacen los bordes de colores? Como los vemos aquí. La solución más común que la mayoría usa es varios zips posicionados absolutamente y cada uno con un color de fondo distinto. Sí, es una solución, pero no es la mejor. Vamos a ver hoy día cómo hacerlo de una manera mucho más avanzada. Lo puedes hacer con Box Shadow o lo puedes hacer con degradados. En otro video lo vamos a hacer con degradados, pero hoy vamos a continuar viendo cómo funciona Box Shadow, esta propiedad impresionante que ya hemos visto en otros videos y que, bueno, es súper, súper poderosa y súper versátil. Lo primero que vamos a hacer es una pequeñísima teoría. Mire, voy a poner un container 2 y por acá voy a poner container 2 y voy a darle un width 10 píxeles, un height de 10 píxeles y un background blanco. Vamos a ver dónde se fue. Ahí está. ¿Lo ven por acá? Muy bien. Vamos a hacer un poquito más grande. 20. 20. Ahí está, más grande. Y vamos a darle un margin auto para que se centre. Muy bien. Tú debes saber que las sombras son en realidad copias exactas del elemento. Por ejemplo, mira, Box Shadow. Vamos a darle 10 píxeles, 5 píxeles, 0, 0, yellow. Mirad. Te das cuenta cómo se asoma. Vamos a darle otro color para que se vea mejor. Ahí está, blue. ¿Te das cuenta cómo se asoma una copia? ¿Qué tal si yo lo alejo más? Por ejemplo, 40 píxeles y acá 50 píxeles. Mirad. ¿Ves? Es una copia. Claro, si yo le doy el blur, pues ya se difumina, ¿no? Si yo le doy, si yo lo hago crecer, pues crece, ¿no? O se reduce. Bueno, acá lo reduje mucho. Ahí está, ¿no? Pero en particular, si yo dejo estos valores en cero, en realidad es una copia que la estoy desplazando, la estoy moviendo del lugar. Mira, ¿qué tal que yo luego pongo, por ejemplo, mira? 100 píxeles, 80 píxeles y, por ejemplo, le doy un color verde. Guardo y ahí está, mira. ¿Ves? Estoy creando varias copias y esa es la base, por ejemplo, para muchos dibujos con CSS. Usar Box Shadow. Ok. Entonces, vamos a usar ese principio hoy día para hacer nuestros bordes de colores con Box Shadow. El principio de que estos son copias. Bien. Solamente en mi CSS tengo un div con la clase container y eso es todo. Luego, en mis estilos, pues tengo todo armado, pero yo voy a borrar esto para que lo hagamos todos juntos. Bien. Hasta el momento, mis estilos son solamente visuales, color de fondo, color de fuente, el texto centrado, nada del otro mundo. ¿Cómo podríamos hacer esto nosotros? La primera forma es usar Box Shadow. En realidad, toda la forma vamos a usar Box Shadow, pero voy a hacer tres variaciones y ya tú te quedas con la que más te guste. La primera es la más, bueno, no la más sencilla, pero, en fin, ya tú verás cuál es la más sencilla. No quiero enredarme más en las palabras. Mira, fíjate que el width es de 500 píxeles, entonces vamos a hacer lo siguiente. 100 píxeles, ya, en la horizontal, 0, yellow, inset. O sea, por dentro de la sombra. Muy bien. Y vamos a seguir. 200 píxeles, 0, red, inset. Ok. Y seguimos. Acuérdate que la sombra que aparece más arriba en el código siempre tapa a la que está por debajo. Por eso es que el red, aunque tiene 200 píxeles, solo se ven 100 píxeles de esos 200, porque los otros 100 están cubiertos por el amarillo. ¿Sí? Sigamos. 300 píxeles, 0, blue, inset. Guardo. Guardo. Qué lindo. 400, 400 píxeles, 0, line, inset. Guardo. Ahí está. Y por último, 500 píxeles, 0, orange, inset. Listo. Ahí tengo mis colores. Pero, ¿cómo hago que no ocupen todo, sino solamente esta franjita de arriba? Yo no puedo limitarlos por vertical. No hay forma. Pero, lo que yo acabo de decir. Tú puedes hacer que la sombra que aparezca en primer lugar tape a las que vienen después. Entonces, con poner una sombra que vaya de aquí hasta acá, taparía todo el resto. ¿Sí? Veamos. Vamos a ver. Vamos a probar. Y vamos a ver lo siguiente. 500 píxeles, 0. Por ejemplo, light blue, color X. Light blue, inset. ¿Qué pasa? Uy, coma nada más. Mira, este light blue ocupa todo y tapa todo el resto de sombras. Ok, si yo lo pongo en 0, 0. Bueno, no tapa nada porque prácticamente no existe. Pero, si yo lo pongo en 0, 10 píxeles, mira, aparece este pedacito. Y si yo pongo 50, ok. Y si pongo 295, ¡ajaja! ¡Mira! ¿Por qué 295? Porque el alto es 300 píxeles. Entonces, al poner 295 solamente estoy dejando que 5 píxeles se vean y nada más. Y nada, nada más. Qué interesante, ¿no? Y así lo logramos. Y si pongo menos 295 píxeles, ¡ah! Se ve la parte de arriba. ¡Qué lindo! Y qué fácil. Mira, voy a quitar todo esto. Bueno, lo voy a comentar, no lo voy a quitar. Y voy a usar mi inspector de colores para meter el color de fondo en una variable, ¿ya? La variable fondo. Y ahí voy a meter esto. ¿Ok? Y voy a usar esto de acá. En vez de darle un blanco al 40%, le voy a dar ese color. ¿Por qué lo hago? Porque quiero usar ese color acá. Y si yo usara un blanco al 40%, se vería por detrás del blanco estos colores, ¿no? No me sirve. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Lo logramos. Ese es el primer método. El segundo método es usar, en este caso, pues puedes hacer solamente uno de los lados, ¿no? No puedo hacer el de arriba y el de abajo a la vez. O al menos yo no lo he conseguido. Si tú lo consigues, avísame. La otra forma es usar pseudo-elementos. Vamos a usar un elemento before. Vamos a darle un content vacío para que el elemento exista. Porque si no, no existe. Acuérdate. Un width de 100 píxeles. Perdón, 100%. No 100 píxeles, 100%. Un height de 5 píxeles. Un position absolute. Un top 0. 0. Caramba. Left 0. Y un background FFF. Un blanco. Y por último vamos a ponerle al container un position relative. Y listo, mira. Ahora mi before está por arriba. Entonces lo único que yo tengo que hacer es aplicar estas sombras. Y ya no necesito esta sombra superior que tapaba el resto. Porque al ya tener estas dimensiones definidas para mi elemento before. Pues no hay ningún problema, mira. Yo voy a descomentar para copiar. Y luego vuelvo a comentar. Y vamos a poner por aquí. Y solamente tenemos que quitar esto. Esto ya no lo necesito. Y mira qué pasa. ¡Listo! Y si quiero el de abajo simplemente le añado el after. Y luego acá por separado al before. Le aplico un top 0. Le quito el top 0 de acá. Y al after. Le aplico un botón 0. Veamos. ¡Pum! ¡Y listo! Si tú quieres invertir los colores. Podrías hacer pues acá transform. Rotate. 180 grados. Y acabamos de invertir los colores. De una manera muy sencilla. ¿Ya? Otro modo. Otro modo es usar solamente un pseudo elemento. Vamos a quitar esto. Ese es el tercer y último modo que vamos a ver ahora. Vamos a dejar el top 0. Y vamos a usar la teoría que vimos al inicio. De que cada sombra es una copia realmente del elemento. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Miren. Por debajo de todas las sombras que hemos puesto vamos a poner una más. Vamos a poner 100 píxeles. 100 píxeles. Yellow. Pero ya no va a ser in set. Porque ya no la quiero por dentro. Quiero por fuera. Guardo. Y vamos a ver dónde es esta sombra. Mira. Es una copia idéntica en dimensiones, pero de color amarilla. ¿Ves? Esa es nuestra teoría. Entonces en la vertical vamos a ponerla en 295. ¿No? Claro. Eso es lo que yo quiero. Y en 0. En 0 en la horizontal. Perfecto. Entonces tú dirás. Hagamos lo mismo. ¿No? 100 píxeles. 0. Red. Insert. Perdón. Insert ya no. ¿No? Ah, perdón. 295 en la vertical. 295. Ya. Pero acá tenemos un pequeño problema. Mira. El rojo aparece por fuera. Claro. Porque por la teoría. Por la teoría. Quien aparece en primer lugar tapa a quien aparece en segundo lugar. ¿No? El yellow está tapando el red. ¿Qué tal que yo los pongo al revés? Ahí. Uy. Pero el punto y coma me mal logra todo. Ahí. Veamos. Ahora sí. Entonces. Tenemos que hacerlo en orden inverso. Tenemos que comenzar con el orange. ¿Sí? Y con un valor menos. ¿No? En vez de comenzar en 100. Ahora comienza en cero. Entonces el orange sería 400 píxeles. 295 píxeles. Orange. Orange. Veamos. Ahí está. Perfecto. Vamos a. Se escapa. Sí. 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 Pero. Pues. Tú sabes. Pues. Porque esto es súper básico. Que le das un overflow hidden al padre. Y listo. Ahora. El siguiente sería. Acá. 300 píxeles. 295 píxeles. Blue. ¿Sí? No. Es line. El siguiente es blue. Acá. 400. No. 200 píxeles. 295 píxeles. Blue. Guardo. Me faltó la comita. Guardo. Y ahí lo tengo. Una maravilla. Señoras y señores. Qué fácil. Qué fácil. Y qué bonito. ¿Sí? Entonces. Ahí tienes cómo crear. Son. Fondos de colores. O bordes de colores. Perdón. Utilizando Box Shadow. El único problema con esto. Es que necesitas valores definidos. Box Shadow no te permite poner valores en porcentajes. Así que si el tamaño de tu caja. No es definido. No te va a servir esto. Vas a tener que hacerlo con degradado CSS. Que lo veremos en otro video. Bien amigos. Eso ha sido todo por el truco CSS número 10. Espero que les haya sido útil. Si te gustó. Si te sirvió. No te olvides suscribirte. Darle me gusta. Y compartirlo. Porque compartir es agradecer ese trabajo. Además. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Que están abajo en la descripción del video. Síguenos en Facebook. Síguenos en Twitter. Y también puedes escribirme. Escueladigital.p. Slash contacto. Para cualquier apoyo que necesites. En alguno de tus proyectos. Mi nombre es Álvaro Felipe. De Escuela Digital. Y nos vemos en el siguiente truco CSS.